Hola, aquí Santi García Cremades, matemático ya no confinado, ya por fin estamos en modo desconfinamiento aquí en España. Mucho ánimo a los países que estáis en modo confinamiento y pasando la parte más grave de esta pandemia. Aquí en España ya hemos pasado lo peor, seguramente esto nos volverá a ocurrir y los rebrotes serán locales, como están viendo ahora pequeños rebrotes, cuando hablamos de pequeños rebrotes hablamos de cifras muy pequeñas, de 3, 4 casos y estamos hablando de cifras ya digo muy estables, la parte de la curva ya la hemos descendido y estamos en la fase estable, donde ahora tenemos que observar las nuevas tendencias. Cuando haya un cambio de tendencia, ojito, y tendremos que actuar acorde a todo esto. Esto no quiere decir que no haya que tener muchísima prudencia, que estamos viendo un montón de ejemplos de gente muy incauta, muy irresponsable y esto no debe ocurrir más que nunca, tenemos que aprender del pasado para actuar ahora. Todavía hasta no tengamos inmunidad de grupo, hasta no tengamos una vacuna, sí, lo siento conspiranoicos, tenemos que tener una vacuna para tener inmunidad de grupo y superar este virus entre todos, ¿vale? Entre todos, no es... es que yo... entre todos, ¿vale? La libertad está para todos. Y tú después ya decís en libertad, pero respetando la unidad de la sociedad, porque si no, no vivas en sociedad. Vives en tu cueva, también puedes vivir en tu cueva y no pasa nada, ¿eh? Bueno, por si no os habéis hecho un seguimiento de esta pandemia, sobre todo con las cifras que teníamos en España, pero también comparándola con Italia y otros países como Estados Unidos, México, que estamos viendo ahora este apuntamiento más grave. Y he recopilado todos estos vídeos, todas estas stories, en un vídeo completo con dos motivos fundamentales. Uno, para que tengamos memoria. La memoria es clave para aprender del pasado, de la experiencia, que así hemos aprendido en la curva y así podíamos hacer predicciones y este tipo de modelos de series temporales, porque aprendemos de la experiencia. Pues tenemos que aprender de la experiencia. La memoria es clave para el ser humano, para no equivocarse otra vez y para tener mucha prudencia, que a veces se nos olvida. Y la memoria, ya digo, ahora es clave. Y dos, para ayudar a aquellos países que estén ahora mismo en el modo de crecimiento, de tendencia creciente y estén con mucho desasosiego y mucha desesperación con este confinamiento y estos momentos tan duros. Así que os dejo aquí estas stories. Están divididas en dos partes. Empiezan a final de marzo con el crecimiento de la curva y estos mensajes tan negativos que se daban en prensa, aunque no lo decía en la matemática. Ya estábamos bajando, estábamos aplanando la curva y eso no se decía tanto en los medios. Así que esa es la primera parte de los vídeos. Y después hay una segunda parte que es de predicción, de modelos matemáticos estudiando esta curva, sobre todo cuando ya teníamos la tendencia decreciente. Y podríamos ver si había un decrecimiento, digamos, estable o había cambios de tendencia en ese decrecimiento debido a las nuevas medidas de desconfinamiento, del primer desconfinamiento. Y vamos a observar esos dos tiempos. Y vamos a observar esos dos tiempos. Cómo estuvimos subiendo, cómo llegamos al punto máximo, cómo empezamos a bajar y cómo terminamos bajando al momento actual que estamos viviendo ahora, momento estable. Hola, ¿qué tal? Día no sé cuántos, le diremos aquí, ya son un montón. Y vamos a hablar aquí como si fuera el diario de a bordo, cuántos, cómo están los datos hoy del COVID-19 en España. Vamos a hablar del dato de fallecidos. Y os he enseñado como siempre mi pantallita esta tan bonita de Excel. Lo tengo también en R, pero es que en Excel para enseñar es como más bonito. Bueno, el caso que hoy el número de fallecidos, bueno, hoy, el dato de ayer, es menor que el de antes de ayer. Eso siempre bien, nos gusta. Parece que la curva está pasando por el punto álgido, se habla mucho de esto, vemos la velocidad ha bajado. Pero a mí me gusta mucho y os voy a enseñar ahora, lo subiré, el gráfico de medias móviles cada tres días. O sea, usando la media cada tres días. Y vamos aquí, esto me gusta, que es... se ha caído un monicote. Este es la aceleración, vemos como baja y baja y baja. Lo veremos mejor en el gráfico, ¿vale? Aceleración y velocidad en un gráfico. Y vemos aquí como la tendencia lineal es explicada a una púa, así como dato. Bueno, os enseño mejor con la gráfica, ¿vale? Sabéis que está por un lado la velocidad y por otro lado está la aceleración. La aceleración es la velocidad de la velocidad. Es decir, el incremento del incremento. Y aquí hablamos del incremento total, que es la velocidad total, del total de un fallecido. Y el incremento diario es el incremento de lo que tenemos cada día. Que lo que tenemos cada día es el incremento total, ¿vale? De un día para otro es un incremento diario. O sea, esto es la velocidad de la velocidad. Esto es la aceleración. Esto queremos que sea cero. Y por supuesto esto también. Queremos que la velocidad sea cero y la aceleración sea cero. Pero vemos aquí la naranja, que es la aceleración del total. Está en 5% en los últimos tres días. Hoy ya digo que ha bajado incluso la velocidad. Pero en tres días ha bajado. Es decir, está bajando en general. Y esto se explica 64% y esto se explica 80%. Está bajando en general. Pero cuando sea cero, cero kills. ¿Vale? Como en el símbolo este. Ok, cero kills. Es el origen del símbolo, por cierto. En resumen, aunque tengamos cada vez más muertes, que eso es un drama total. Estamos bajando en velocidad. Estamos llegando a la cota máxima. Y estamos terminando ya este calvario. Mucho ánimo, mucha ciencia y mucha paciencia. Hola, buenas noches. Buenas noticias. Esto no lo habéis escuchado en ningún medio de comunicación en ningún día de estos. Pues hay buenas noticias dentro de la gravedad. Siento siempre batizar mucho esto porque es importante que hay nuevos fallecidos. Como todos los días, no hay cero. ¿Vale? Tenemos aquí 838 más que ayer. Ha aumentado la velocidad. Pero voy a enseñaros aquí las gráficas. Estos son las gráficas de los fallecidos totales. Que, madre mía, crece exponencial. No crece exponencial. Las exponenciales estarían por arriba. Las hemos bajado gracias a esto de confinarse. Hemos bajado esto. Y esto llegará a una tendencia, lo que se llama una asíntota en matemáticas. Llegará a un límite, a un máximo. ¿Vale? Que será lo menos posible, pero será. Y esto es el número de fallecidos cada día. Estamos en el pico máximo. Estamos hablando del pico máximo porque vamos ya hacia abajo. Lo vamos a demostrar con otras gráficas. Os lo enseño en otros vídeos porque voy a parar esto. Adiós. ¿Vale? Y vamos a los gráficos estos chulos. Ahora los publico. Este es el número de fallecidos con COVID-19 en España. Lo de siempre. De hoy. Es decir, los datos de hoy, que son de ayer. Del Ministerio de Sanidad. Y vamos a evaluar con medias móviles cada tres días. Para reducir el ruido. Es decir, no cojo solamente el día de hoy, sino cojo los tres últimos días. Y eso se evalúa en cada día. Y así se ve la tendencia más claramente. Se ve más suavizada. ¿Vale? Se reduce el ruido que se produce por los datos. Que tenemos datos muy inestables, como sabéis. ¿Vale? En vez de estar la aceleración en azul, la velocidad. Ya digo, esto es un concepto que ya ahora publico en un vídeo. Que hemos salido en la trinchera show. Lo he explicado velocidad y aceleración. Y tocino también lo metí por ahí en medio. Pero como veis aquí la velocidad. Imaginad que vamos en un coche. Y este es el velocímetro. Estamos en una velocidad de 50%. Y hemos bajado. Hemos quitado el pie del acelerador. Y estamos bajando la velocidad. Estamos ya por una 16%. Seguimos bajando. Cuando lleguemos a cero. Hemos ganado. Solamente os digo que informaros. Contrastar lo que yo os digo también. Están públicos los datos. Salen una vez al día. No hay un minuto al minuto. Pero hay datos para evaluarlos. Así que seamos positivos que se puede. Según la estadística. ¿Vale? A ver. ¿Alguna pregunta? Sí. No se te escucha. Te lo digo. ¿Eso quiere decir que hemos ganado ya al virus? No. Estamos en camino. En tendencia ganadora. Por decirlo así. Tendencia ganadora. Me ha gustado a mí. Lo vamos a patentear. Vale. Y hoy he enseñado tres gráficas. Pues voy a contar las tres gráficas así rápidamente por aquí. Fallecidos totales en España. La evolución. Siempre habéis escuchado. Creo. Si tenéis oídos y todas estas cosas. Que esto es una curva exponencial. Vemos desde el principio. Desde que el primer fallecido. Hasta. Llevamos ya 28 días con fallecidos. Malas noticias. Y siempre hay más. Malas noticias. Pero he estado viendo que esto. Se está distanciando. Esto es lo que se distancia del exponencial. Creo que es bastante significativo. ¿Vale? Esto. Lo que va a hacer es. Tender a una asíntota que se conoce. Algo que se estabiliza. Y se queda como una constante. Eso se verá próximamente. En las noticias. Y aquí también. ¿Vale? Esta es la que enseño siempre. No voy a centrarme mucho. La naranja es la velocidad. La aceleración es la azul. Las dos bajan. Velocidad cero. Hemos ganado. Aceleración cero. Punto de inflexión. Estamos muy cerca del punto de inflexión. ¿Vale? Que es el pico máximo. Como queráis reconocerlo. Pero bueno. Y estos modelos SIR. Susceptibles. Infectados. Recuperados. Esto merece más explicación. Este es el modelo SIR simple. El que hemos contado. Zasca. Spam otra vez. El que hemos contado aquí. Aquí. ¿Ves? Está hablando de los infectados por día. Lo tengo en directo. Para dar visitas. Con Javier Álvarez. De nuevo. Spam. Ya digo. Ver el vídeo. Lo pongo ahora en swipe. Pero este es el modelo SIR. Si ya digo. Muestrar he puesto. Porque desde la muestra que tenemos. Hay muchos fallos de la muestra. Hay menos infectados de lo que dice el ministerio. Porque estamos muchos en nuestra casa. Yo no sé si yo soy o no. Pero estas cosas. ¿Vale? Y recuperados también. Hay más recuperados. La naranja y la gris. Infectados y recuperados. Es más alta. Pero bueno. Veis la escala aquí. He puesto 47 millones. Al principio somos todos. Y está bajando. Pero ya veis que aquí está. Hasta 46 millones con más 8. ¿Vale? Para que se vea. Esto. Para que se vea. Y esta curva. Bajará. Hasta frenar. Se quedará. En una cantidad. La que sea. Pero vemos ahí como ya. El punto de inflexión. Estamos llegando. Después la naranja. La naranja va a ser como una campana de Gauss. La curva naranja de infectados. Se le resta siempre la curva de recuperados y muertos. ¿Vale? Entonces la de infectados. Llega y llega a un punto máximo. Que creo que estamos pasando por ahí. Y bajará. Y será simétrica. O prácticamente simétrica. Subirá, subirá y bajará. ¿Vale? A cero. Y esta de recuperados. Subirá y se parecerá bastante a esta. La inversa de esta de susceptible. Es decir. Sube, sube, sube. Y se estabiliza así. Esta baja, baja y se estabiliza. Pues igual. ¿Vale? Espero que se haya entendido más o menos. Tengo aquí también. A mi madre y mi padre. Que los he hecho un montón de menos. A mi padre. Porque ya no está. Y mi madre porque la tengo lejos. Vengo a mi perrico. Mi Rupert también lo he hecho un montón de menos. Qué bonicos. Pues eso. Que espero que os sirva de algo todo esto. Y mucho, mucho ánimo. Y algunos me decís incluso a veces cabreados. Que cómo puedo decir que esto esté mejorando. Cuando hay más muertos que nunca. Hoy es verdad que hay más nuevos fallecidos que ningún día. El máximo número. Es muy triste. Es un drama. Pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del estado. El estado es decreciente. Y el momento puntual. Puede ser a veces que haya una variación hacia arriba. Una variación hacia abajo. Es duro de hablarlo así en frío. Pero es así. Es como si hablamos de clima o temperatura. Si hablamos de verano. El clima es el promedio de condiciones climatológicas. Entre ellas la temperatura. El promedio de temperaturas en un entorno. Entonces tú dices. El clima en verano es cálido. Pero puede haber un día. Que haya tormenta. O que haya. O que llueva. Y que haga un poco más de frío. Y no por ello. El verano deja de ser cálido. ¿Vale? Y estamos hablando de. Una tendencia. Un estado. No voy a decir cálido. Pero voy a decir decreciente. Así que. Vamos a ver qué pasa mañana. Mucho ánimo ya digo. Y más matemáticas mañana. ¿Vale? Esto es frecuencia absoluta. Es decir. El número en un día. De gente. Y esto es el número total. De fallecidos que tenemos en España. Ya digo. Siempre dramático. Es muy triste. Pero es que en absoluto. No tenemos información. Tenemos más información. En relativo. Hay que ponerla ahí. Más cala de medir. Todo relativo. ¿No? Que decía Einstein. Bueno. No lo dijo nunca. Pero. Hizo relatividad. Eso sí que hizo mucho. Bueno. Lo que sí que digo. Es que hay que ponerlo. Con una tasa. De incremento. Vamos a hablar del incremento. Con respecto al día anterior. Que sería esto. El 4% más. Aquí ya digo. Que estamos ponderando. Y vemos ahí. La aceleración. Como sigue bajando. Estamos al 4%. Y la velocidad. Bajó un poco más. Es decir. De fallecidos máximo. Bajó la velocidad. Pero quería enseñaros. Una curva más. Que es esta. Que es la curtosis. Habéis oído mil veces. Lo de baja la curva. Pues esto es una demostración gráfica. En qué momento. Hemos conseguido bajar la curva. En cero. Sería. Lo que diríamos. Una curva normal. Antes he estado. Más rápido que la curva normal. Al principio. En la colita. Y después. Cuando esta curtosis. Porque hay dos medidas de curtosis. Esta se mide con respecto a cero. Cuando esta curtosis. Si es positiva. Se supone que el apuntamiento. Aunque ahora os enseñaré un paper. Que dice. Que no es exactamente el apuntamiento. Pero bueno. Vamos a decir que la cola. De la izquierda. Va más rápido. Que la curva normal. Que es lo que no queríamos. ¿Vale? Que la curva iba muy rápido. Al principio. ¿Vale? Y esto. Aquí podemos decir. Que entre el 21 de marzo. El 22 de marzo. Ya ejerció su poder. La cuarentena. Lo de baja la curva. Ha funcionado. Está demostrado. Que aquí. Se revertió. La curtosis de positivos. A negativos. Aquí tenemos todas las curtosis negativas. Porque ahora ya. La curva normal. Se queda por encima. De nuestros datos. Quiero hacer una simulación. Con las normales. Y todas estas cosas. Os voy a enseñar. Lo que estoy haciendo. Pero no tengo. Todavía resultados. Esto es lo que tenemos. Ahora mismo. ¿Vale? Que son en días. Y he hecho. Una cosa. Que no se tiene que hacer en estadística. Que es predecir. A lo grueso. Y fijaos bien. Que con esto. Y con esto. Demostramos gráficamente. QED. Gráficamente. Que. Estamos funcionando. Por debajo. De la curva normal. Baja la curva. Está funcionando. La cuarentena. Ha triunfado. Pero. He leído por ahí. Que esto. No es así. ¿No? Que vamos a morir. Vale. Dejo de hacer el chorro. Os enseño el paper. ¿Vale? Este que os he dicho. Es de 2014. De Westphal. Como la región. Esta de Alemania. Y te hice lo siguiente. Bueno. Bajo aquí las curvas. Y hice lo siguiente. Nunca más. Nunca más. Nevermore. Se debe tratar la kurtosis. En términos de. El apuntamiento. Que conocemos nosotros. Pero si que tiene relación. Con las colas. Con como crecen las colas. Y con los datos atípicos. Que en este caso. También hemos visto. Uno que estaba abajo. Antes de la cuenta. Pues por ejemplo. Sería un dato atípico. Pues eso. Listo. Vamos a ver el error de predicción. Que siempre es alegría máximo. A equivocarte en este caso. Yo dije que íbamos a tener. 8.731 nuevos casos. Porque la velocidad de aumento. La tasa de crecimiento. Iba a ser el 8%. Como en Italia. Fue. En este día. Correspondiendo. A este día. 8%. ¿Vale? Y no. Hemos crecido menos. Ya he dicho. El 6,8%. Y tenemos. 7.787. Vaya predicción. ¿Eh? Me he equivocado. En mil personas. Mil personas. Y esto. Si hablamos en casos totales. Que es lo que yo hago la predicción. Porque es el crecimiento. Que más. Se correlaciona. Lo que he comentado esta mañana. Me he equivocado. En un 1%. No es tanto. ¿No? Un 1%. Pero ahora un 1%. En un dato tan grande como este. Es. Bajamos dos ceros de aquí. Y es. Esta cantidad. 1.189 de error. Es mucho error. Muchas personas. ¿Vale? Entonces para que entendáis que estas predicciones. Son así. Pero. Hemos corregido esto. Y he hecho otra nueva predicción para mañana. Y ya para terminar. Antes de dormir. Que hay sueños. Os voy a comentar un caso muy concreto. De un usuario de Twitter que se llama Remo. Me ha gustado muchísimo. Porque intenta contradecir. Este. Esta medida de velocidad. Que dice que. Que no tendría sentido si lo hacemos así. Vamos a explicarlo. Vamos a poner aquí. Estos son los días. 1. 2. 3. He puesto hasta 100 días. Esperemos que no dure tanto esto. Y. Cada día. Vamos a imaginar que hay. 100 fallecidos más. ¿Vale? Empezamos por 100. 200. 300. 400. Y aquí medimos. Su. Tasa de crecimiento. El incremento. ¿Vale? De cada día. Con respecto a la anterior. Y. Aquí son ya. Los fallecidos totales. Por tanto. El primer día sería 100. El segundo día 100 más 200. El siguiente día. 300 más 300. ¿Vale? Se entiende. ¿No? Y. Fíjate bien. Que la velocidad. Aquí. Como tú hablas siempre. De la velocidad. Decrece sin parar. ¿Ves? Que en 0. Ya hemos dicho siempre que ganamos. Decrece sin parar. Porque cada vez. Claro. La proporción de un día con otro. Por el anterior. Va bajando. Va bajando. Y en 100 días. Nos quedamos. Y en el infinito. No conseguimos ganar nunca. Porque esto sería asintótico a 0. Nunca llegaría a ser 0. Nunca. Porque siempre estaría aumentando 100 más. 100 más. 100 más. ¿Se entiende? ¿No? Vale. Esta es la velocidad. Pero. Ojito. Que siempre he puesto las dos cosas. Velocidad y aceleración. Y esta es la aceleración. Claro. Si la aceleración siempre es positiva. Además. Estamos hablando de algo asintótico. Que asintótico quiere decir que ocurre en el infinito. Pero aquí. Si no hay negativos. Por supuesto. Si la aceleración siempre es positiva. Veis aquí. Va bajando también a 0. Pero si nunca es negativa. Pues. La leemos parda. Porque es como un coche que no deja nunca de acelerar. Pues nunca va a frenar. Evidentemente. ¿Vale? Os voy a enseñar rápidamente. La aceleración en España. En fallecidos. Veis aquí. ¿Vale? Es más difícil de predecir. Porque vemos altos. Pero tenemos números negativos. Aquí hay uno. Aquí otro. Aquí otro. Menos 35%. Muy importante. Pues aquí estamos. ¿Vale? Gracias Remo. Susceptibles. Infectados y recuperados. Son tres tipos de poblaciones que. Una pasa a otra. Entonces se equilibran. Y se utilizan un juego de ecuaciones diferenciales. Estas derivadas. Que gustaban tanto del instituto. Pues se usaban aquí. ¿Vale? Y este es un modelo. Bueno. No es un modelo. Perdón. Es la aplicación del modelo. A la muestra real. Y esto es. Digamos. Donde estamos. Según el modelo SIR. No. El modelo. Sino la aplicación. ¿Vale? No sé si se ha entendido. Pero mira. Esta es la escala de susceptibles. Que son 47 millones a priori. Entonces esta escala. Es diferente a la azul. Fijaos que es una escala. No tiene nada que ver. La he pintado para que se vea. Ya está. Pero lo interesante es esta. La I y la R. La I es la curva de infectados. Y la R la de recuperados. Una vez que igualemos esto. Vale. Os cuento rápido. Que soy un rollero. Bueno. Estos son los datos reales. ¿Vale? Esto de aquí son los de la azul. Y esto los de la roja y amarilla. Entonces estamos en una escala de 0 a 100.000. Estos son los infectados totales en rojo acumulados. ¿Y cómo puede bajar los acumulados? Porque se les resta los recuperados y los fallecidos. Estamos hablando de los infectados totales. Ahora. Te recuperas y ya no estás infectado. ¿Vale? Entonces estamos bajando. Y en el momento que esto se cruce. La amarilla y la roja. Que haya la fusión mágica. Que será dentro de días. Mañana pasado. Se dice que en el modelo epidemiológico. Ya podemos superar la epidemia. Digamos que puede ser el momento. Donde ya la epidemia está estabilizada. Entonces estamos viendo ya el final del túnel. ¿Vale? Lo explico después un poco más con la gráfica. Sin mucho rollo de vídeos. Que no os quiero cansar. Que ya estamos muy cansados. Diario.es. Y te lo ponen en portada. Nos tenemos que ir a cifras bajas el 23 de marzo. 510 muertos en las últimas 24 horas. Vale. En portada. Y además periodismo de datos muy bueno. Como el del país también lo ponen muy chulo. Aquí periodismo de datos. Y vamos a irnos a mis datos. En absoluto sí es verdad. Que desde el 23 de marzo. Veis aquí. Este es el día de hoy. Día 11. Que son los datos del día 10. Y hasta el 23 de marzo. No tenemos un dato más bajo de 500. Cuando digo 23. Son los datos recogidos el 22. 426. Vale. Pero nadie ha hablado de los datos relativos. Que es lo que estoy hablando todos los días. Que soy muy pesado. Pues mira. Estamos bajando. Seguimos aquí. A menos 6%. ¿Vale? Menos 6%. Medias semanales. O sea que esto está en curvas. Son muy suavizadas. Y estamos ya estabilizados en menos 6%. Bajaremos un poco más. Y aquí en el 5%. Cuando llegamos a cero. Hemos ganado. No hace falta nada más. Pero ya sabéis que nunca va a ser 0% exactamente. Va a haber un segundo rebrote. Hay que tener mucho ojo. Mucho cuidado. Y vamos a ver también la curva esta. Os enseño una vez. Que era la curtosis. Cuando era negativa. Es que estamos bajando la curva. Estamos acelerando más lento. De lo que se esperaba según la curva normal. ¿Vale? Entonces estamos bajando aquí más lento. Más lento. Y ahora estamos otra vez un poco empinando la curva. Que es lo que queremos. Bajar ahora al cero. Lo más rápido posible. Esto ojalá estuviese aquí arriba ahora. Porque ya no queremos bajar la curva. Ahora queremos acelerarla. Porque ahora sería acelerarla en positivo. Así que ahora ojalá esto suba, 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 suba un poquito. Y lleguemos a un punto de 0 muertes. 0 casos. Pero ya sabéis que esto va a ser con mucho ojo. Con mucho cuidado. Bueno, el vídeo lo voy a subir mañana para la mañana. Porque no son horas de vídeos en YouTube. Pero voy a compartir esto que he puesto en Twitter. Hay cuatro gráficas. La resumo rápidamente. Esta es una predicción. No me gusta hacer predicciones. Pero esta es muy interesante. Y os la contaré estos días. Y os diré el culpable de esta predicción. Mañana, a largo plazo no tiene mucho sentido. Pero mola ver cómo baja y ya está. 520 mañana. Enfallecidos. Esperemos acertar. O incluso equivocarnos porque seamos bajos. Esto siempre así. Vale. Esta es la curtosis. Ya os comenté. Hemos llegado al punto mínimo de la curtosis. Y empezamos otra vez. Ya no a bajar la curva. Sino a afilarla. Porque queremos bajar lo más rápido posible. ¿Verdad? Pues eso. Esto es lo de siempre. La azul. Queremos que sea muy baja. Como hemos tenido datos negativos últimamente. Pues ha repuntado un poquito. Pero sigue siendo números negativos. Es decir, sigue frenando. Y esto. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y fin. Y esto. Es el vídeo que voy a subir. Hola. Estoy escuchando Radio Nacional. Escucháis aquí en los cascos. Esto es un concepto nuevo. Auricular. En micrófono. Y vamos a hablar un poco de esto. De la predicción. De los fallecidos. Hoy sabéis que ha habido un repunte en los infectados. Y entonces hay que rescalar todo. No vale medir ahora los infectados. Porque como tenemos nuevos test. Muchos PCR. Y muchas medidas nuevas. Pues hay que rescalar. Pero hoy. Por ejemplo. Según lo que tenemos aquí. El modelo este. De seres temporales. Se decía que hoy. Iba a ver. 519. Y ha habido 523. No está nada mal. ¿Vale? Como aproximación. Ya digo. No es. A ver si es cierto. Estamos hablando de gente fallecida. Pero lo interesante es ver. Hacia donde vamos con este modelo. Y aquí. La predicción de este modelo. Aquí. No va a servir mucho. Porque tiene mucho ruido. Un café descafinado. Y estoy mucho mejor. Vamos a hablar de los datos. De esto de la gráfica. Porque hoy. El número de infectados subía. Un 67% con respecto a ayer. Que dices. Buah. Ya está. La estadística rota. No hombre. Vamos a calmarnos lo primero. Esto es verdad. Que para ver la estabilidad. De estos nuevos PCR. Los nuevos test que se están haciendo. Hay que verlo en el tiempo. Hay que esperar ahora. Y reescalar. El número de infectados. Pero el número de fallecidos. Sigue valiendo. Y es la variable que siempre decimos. Que tiene menor ruido. ¿Vale? Aunque. Si hacemos con esta nueva variable. En medias móviles seguimos viendo esta tendencia. ¿No? En números negativos. Aunque haya subido. Ya digo. Aunque haya subido. En medias seguimos bajando. Estamos al 2%. Como veis aquí. Vamos a los fallecidos. ¿Eh? Y el boli. Se me olvida el boli. Bueno. Los fallecidos. Datos muy importantes. Seguimos aquí al 4%. En acumulados. Y el menos 4%. Diario. Ya sabéis que hoy hemos bajado otra vez. Y tenemos este momento también tan bonito que dije yo. Altas. Entonces todos podemos decir que vamos a mejor. Bueno. Eso es mucho de decir. La verdad. No sabría decirte esa conclusión. Pero sí. Que hemos pasado por todos los puntos máximos. De todas las curvas. Hemos apelado las curvas. Y estamos en el punto máximo. Ahora por el ojillo. Vemos el final. Vemos el final. ¿Está muy bien? Un aplauso. Ánimo. Paciencia. Los medios y todo. La economía es lo más importante ahora mismo. Y sí que por supuesto. Que es muy importante. Y vamos a tener un efecto brutal. Después de este confinamiento. Y ya lo estamos viviendo. Pero joder. Cuando hay un día bueno. Pues se dice. ¿Vale? Estamos en 399. Que hemos bajado de 400. Está muy bien. También ojito a mañana. Que es martes. Los martes fatídicos. Pero bueno. Os voy a enseñar simplemente. Esto de aquí. Que ya se están suavizando. Estos errores de los últimos días. Se está suavizando. Y vemos ahí. Como las altas. La amarilla. Que son las altas. Superan. A las bajas. Bueno las bajas. Los activos. Son la roja. Y ahí hay un vaivén. De errores de la muestra. De errores que hemos tenido. Y ya parece que el amarillo. Va a despuntar al rojo. Ya por fin. El azul. Ya digo. Tiene otra escala. Que somos todos. Los susceptibles. Y esto. Para que no me haya bien. Mr. Wonderful. Que aquí. La bajada. En medias móviles. Ahora mismo. Está más lenta. Es decir. Está más arriba. Que la escala azul. Que la diaria. Podría decir la diaria. Que es mejor. ¿No? En este caso. Que hay menos fallecidos. Pero estamos viendo la medida de la movil para suavizar la curva. Y saber hacia dónde vamos. ¿Vale? Estamos viendo la tendencia decreciente. Pero poquito a poquito. Aquí hay mucha dispersión. Ya sabéis que hay errores en la muestra estos días. Y aquí lo de siempre. Venga. Somos unos enamorados ya de la velocidad y la aceleración. Aceleración negativa. Es decir. Estamos frenando. Y estamos al 3% del acumulado. A ver si llegamos ya mañana al 2. ¿Vale? Y nada. Buenas noches. Paciencia. Paciencia y amor. Amor. Sí. Dime. ¿Qué quiere ser una serie temporal? Una pregunta. La verdad que tenía que haber empezado por ahí. Una serie temporal. Una serie cronológica. Que es la misma definición. Es una muestra de datos que pasan a través del tiempo. Que evoluciona a través del tiempo. A través de su tendencia y su estacionalidad. La tendencia es si crece o si decrece. Y la estacionalidad es si se repite algún patrón de forma cíclica. Entonces esto lo limpiamos para ver según su caso histórico de dónde venimos. Y así sabremos a dónde vamos. Lo que ha pasado simplemente así en resumen. Es que Alicia ha traído los datos. Ha reportado los datos de fallecidos de golpe. Y esto está acumulado en otros días. Pero no han dicho qué días corresponden esa cantidad de forma desagregada. Mucho ojito. Hay que monitorizar. Que es la palabra de moda. Monitorizar. Y por último vamos a hacer la predicción que tanto nos gusta. Por lo menos a mí me gusta mucho. Para entender qué está pasando. Mañana según el modelo que estamos haciendo que se llama método robusto. Tenemos aquí 278 según este método. Y otro que es menos optimista. Que he cogido según un modelo exponencial. Pero en negativo. Es decir, en negreciente. Tendríamos 306. Entre 306 y 278. ¿Qué dices? Que si hay fallos. Dilo a la cámara. Que si hay fallos. Que si hay fallos. Si yo te contase. Pero hay más fallos en otros sitios. No sé si sabéis cómo se miden las audiencias de televisión. Más fallos hay ahí. Tenemos muchos fallos. Pero podemos suavizar estos fallos. Y cada vez estamos viendo esa progresión. Yo ya digo. Estamos viendo el 1% de crecimiento en acumulado. Y estamos viendo cómo estamos decreciendo. Eso está clarísimo. Lo único importante es saber cuánto queda todo esto. Cargar con el rebrote es más complicado. Pero vamos a ver. Señor periodista. No te vayas. Vamos a ver. Vamos a ver. Dilo a la cámara. Vamos a ver. Cuánto queda. Y parece ser que estamos cerca de los 14, 15, 16 días finales. Con rebrote. Ojito a rebrote. Mucho control. Más fuertes que nunca. Más sonidos que nunca. Y a monitorizar. A monitorizar. Apoduzo. A monitorizar. Cuando queda. A. A. Hola. Me da alegría máxima lo que ha pasado. No sé si os habéis entrado que ha bajado un montón el número de fallecidos. Esto siempre es buenísimo. Pero sobre todo estamos volviendo a la tendencia que tenemos desde el 30 de abril. El modelo este del 30 de abril que decía que el 8 de mayo, el 10 de mayo, teníamos el número de en torno de 50 fallecidos diarios. Hemos vuelto. Vamos a ver qué pasa mañana porque ya digo que hay muchos retrasos en las mediciones, en los laboratorios que ha dicho Fernando Simón. Pues os voy a enseñar aquí este grafiquito. Ahora te coger el rato con la mano izquierda. Pero uy, qué golpe. Estamos aquí en la curva más optimista. Ya digo que había dicho 165 y han sido 164, mejor aún, como si fueran cero. Me alegría máximo. ¿Vale? Como es evidente. Tampoco vamos a decir tonterías. Pero bueno, el gráfico, vamos por aquí. A ver qué pasa estos siguientes días. Estamos aquí en el más optimista y en el modelo que he puesto aquí. ¿No he puesto? Es por aquí. En el 3 de mayo y el del 30 de abril. ¿Qué pasará? Pues vamos a seguir pendientes y intentar ser prudentes. Ya digo, prudencia. Menudo día llevo. Bueno, os enseño un poco la actualización de la curva. La famosa curva y los datos y los modelos. Que, como estáis viendo estos días, pues no se va a cumplir esto del 8 de mayo ni de broma. Aquí estaba en el modelo más optimista, hecho el 30 de abril. Y iba a bajar aquí. Estaríamos ahora mismo en 132. Después en 97. Y zazca, zazca, zazca. Esto, evidentemente, no se va a cumplir. No estamos en este escenario. Estamos tampoco en el anterior escenario de 164, que es el otro día que estábamos por aquí. Pues resulta que tampoco ha ido subiendo. La roja es la real. Y hemos creado un nuevo modelo. Digo hemos, pero soy yo. Y he creado un nuevo modelo que esto es lo que diría. Que estaríamos hasta el 16 de mayo. Bueno, conclusiones. Y ya es lo de siempre. Lo que estoy comentando siempre. La tendencia es evidente que es decreciente. Estas oscilaciones, estas fluctuaciones son parte de estacionalidad. Parte de errores, de acumulación y de comunidades y todo esto. Pero, por lo menos podemos decir que seguimos decreciendo, ¿vale? La tendencia decreciente es más que evidente. Pero la tendencia ha cambiado. Antes era más decreciente. Es decir, bajaba más rápido que ahora. Y eso lo tenemos que corregir, ¿eh? Tenemos que ser muy prudentes. Ahora más que nunca. Mantenernos fuertes. Unidos. Y vamos a salir a la calle y estas cosas. Y respetando mucho la distancia de seguridad. Es lo único que puedo decir a través de las estadísticas. Las estadísticas cuentan una historia. Y nosotros tenemos que interpretar esa historia. Ánimo. Bueno, aquí, después de tanto cambio, va mi último modelo. Explico aquí el cambio de sistema. Como veis aquí, un rayo. Pagasazkás. El 3 de mayo, aproximadamente, hubo un cambio del sistema. Y cuando digo de sistema, quiere decir un cambio de tendencia. De lo que decíamos este de... Es que he recibido... A ver, lo voy a confesar. He recibido comentarios de esto de... Señor Chabán, usted me dijo que el 8 de mayo era el fin. Ojalá hubiese sido el fin del 8 de mayo. Evidentemente no lo ha sido. Y es porque estamos viendo un cambio de tendencia en este sistema ideal. Que lo he insistido muchas veces. Pero, claro, el titular es el titular. El sistema ideal decía que el 8 de mayo estaríamos en 50 o menos fallecidos. Otro sistema que cambió después decía el 12 de mayo. Y ahora estamos otra vez cambiando de sistema. Estamos en el 18. Aquí vemos el... Hay tres modelos. Aquí se ve más grande. Y estamos viendo el 18 de mayo o en el peor modelo, el 22. ¿Qué le voy a hacer yo si nací en el Mediterráneo? Estamos aquí viviendo lo que está pasando de forma científica. Es muy delicado. Y vamos a explicar lo de ayer. 217. ¿Vale? Las noticias dicen lo siguiente. Bueno, lo primero. Las noticias siempre cuando te dan un dato está bien poner un marco teórico. Es decir, ¿de dónde venimos? ¿Qué contexto tiene ese dato? 217 fallecidos en un día. Y no estamos hablando de en un día porque hay datos acumulados y tenemos errores. Estamos recogiendo todavía datos de laboratorio. ¿Vale? Entonces ahora mismo te dicen... Oye, ¿recordáis que el 8 de mayo cuando se superó esta cifra registrándome 229 muertes? Entonces tiramos para una semana para atrás como si hubiésemos retrocedido. Y siempre lo pongo aquí. No hemos retrocedido. Estamos bajando. ¿Vale? Hay pequeños repuntes. Pero seguimos bajando. Y este dato, lo que dice, para entender un poco por qué de repente tan sorpresivo, es que en Cataluña se ha recogido el 60% de estos datos en un día. El 60% es decir, 131 en un día en Cataluña. ¿Es esto real? Pues no. Son datos acumulados. ¿Vale? Así que mucho ojito. Para mañana... No quiero hacer aquí un volumen del tiempo. Para mañana dan lluvias. Pues no. Para mañana estaríamos supuestamente en 150. Digo 150, os enseño el modelo. Ya digo que el modelo está fallando muchísimo porque tenemos más ruido que nunca por estas acumulaciones. Ya apenas hablo del modelo, pero sí para calmar un poco los desánimos sobre todo. Hoy, ayer tuvimos 184 y hoy 217. Según los modelos que tengo yo, aquí, estaríamos... Que tengo yo, me refiero a esos modelos de tendencia. Es decir, que no me los miento yo. Simplemente según... Hubiéramos estado en un entorno entre 147, el más pesimista, y 120, el más optimista. Ya dije que estábamos más bien del medio tirando al más pesimista. Estábamos por aquí. Entonces, mañana, por eso digo que unos 150, unos 146, 137. En condiciones ideales. ¿Qué quiere decir? Sin cambiar las variables, que las estamos cambiando por el desconfinamiento. Y también sin estas acumulaciones. Bueno, hay que entender que los datos tienen mucho ruido. Y ya digo, ahora, más que nunca. Cuando tomas datos pequeños, pues el ruido acumulado, más ruido hace. Bueno, si estás aquí todavía, muchas gracias, lo primero. Y esperemos que hayamos aprendido todo esto. Sigamos aprendiendo y actuemos con memoria y en consecuencia de lo que hemos vivido. Así que, mucho ánimo, mucha paciencia, mucha prudencia y mucha, mucha ciencia. Aquí, por Inducción, N1. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!